Hacemos vista y fíjate que en esto es eterno O el ar, que me explica era precaución Precaución con este porque dice O dame duermo, y chata en la altura Este es como en la altura Se toca la cara, ya le agarro hambre No le agarro sueño En esto me empeño Vos tienes hambre de pista y cultura y diseño A la vez que en esto yo coloco A poco, fíjate que en esto Yo tiro la improvisación Vos ya estás loco Por eso es que te ponen el cártel Dada precaución, por eso es que Ahora me ponen el cártel Pa' que si yo ahora te gane Ya no me se ve, ahora te falto Dice precaución que top del serie Acá en Santo Tomé Por eso es que ahora vengo y yo te pego Yo me cebo, fíjate que demuestro Me chupa un huevo tu historia Venimos en otra dimensión Dice precaución, tened cuidado Con tu vida porque viene tu disfunción Ey, pero mira, pintamos las paredes ¿Quién va a ser el causante que va a firmar tus papeles? Pero no me importa porque yo no creo en la suerte No sé quién va a ser ese Pero yo voy a ser el causante de tu muerte Este te vacuna Te voy a matar pero a la mirada de la luna Perro, vos sabés que ahora está llena Este se llena la boca Es normal que hace meses Esta nunca progrese Este se llena la boca Hablando las pelotudeces Lo que nunca hace Pero mi hermano en el chif-hop no tenés clase Esta es la verdad Es el serie que no se toma el chif-hop con seriedad Ey, broda, vos no lo haces nunca Pero tú gritas y nunca funcas ¿Por qué? ¿Pero por qué no funcas? Se olvidó de la llave Tipo que te copia Ñgui 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 Ñgla Ñ Gui Ñgui Ñgui Ñgla Hay que tener precaución, mis piñabas ya te espera Este habla toca la frase, vos toca la orquesta entera Lo hacemos, hermano, este ya delira La luna llena y tu boca llena de mentiras Porque sos un falso, fíjate de caso Yo vengo sin avanzo, vos sos un total fracaso Porque vos te fuiste de mochilero Sos un mocho, seguro pajero, en cualquier país entero Fíjate que en esto la coloco Capital, hacemos de fruta y fíjate que yo lo hago bien Por ahí me decían que estaba ahí por Bolivia Pero no importa que se esquiva mi frita Y es un train que no tiene pleno Fíjate que en esto no entreno Él dice que no, que no, porque vos sí sos pasquero Lo hacemos, ahí dice AU Argentina, ahí no Ahí ahora va a decir O como Homero Falcemos, fíjate que leo Un aplauso, macho 3, 2, 1 Vas a esquina, siguiente ronda, aplauso